muy buenos días a todos espero que estéis teniendo un muy buen día y nada vamos a comenzar con las noticias del día la nueva honor band 5 viene para competir con la nueva xiaomi my band 4 usos que le podemos dar a la samsung galaxy tap a 8 de 2019 diseño y características de estos nuevos auriculares de sony habrá teléfonos de xiaomi redmi que sólo recibirán actualizaciones estables es decir no recibirán betas en diciembre podría llegar el nuevo hawai mate 35 g se filtra el nuevo samsung galaxy a 30s al pasar por geekbench mejoras en el rendimiento de la cámara del lenovo z6 pro el lanzamiento del nuevo samsung galaxy a 10 es inminente y hoy estoy algo nostálgico y cuando el otro día vino epic a mi casa una cosa le enseñé yo el mejor ratón que he tenido yo en mis manos le compré allá por el 2012 y éste es éste es el mejor ratón que he tenido yo en mis manos este este razer naga epic es el mejor me está lleno de mierda pero bueno bueno aquí tienen todos los botones lo que pasa que no sé por qué no los pilla como veis aquí iría la batería y bueno el mejor ratón que he tenido yo en todo lo que llevo de tiempo con los ordenadores que no es poco tiempo el mejor ratón no he vuelto a tocar ni uno entienda que le haga sombra ninguno ni los nuevos razer ni el nuevo modelo que viene a sustituir a este razaer naga epic ninguno era perfecto su sus botones tenían la dureza justa su el clic era no tenía casi retardo luego tenía la opción wireless que tenía una base pues eso pues como lo que me está pasando ahora pues por ejemplo con esa base yo la enchufaba al ordenador la traía hasta vaya hombre hasta hasta la mesa y en la mesa yo cogía y pues me iría rapidísimamente y la pena de este de este ratón que tanto tiempo me duró que me duró como seis años de uso muy fuerte o sea estoy hablando de que yo el ordenador y lo uso prácticamente entre 10 y 12 horas bueno ha habido veces y temporadas que yo a usar 16 horas diarias que es lo que suele funcionar pero bueno vamos a poner vamos a ponerle entre 12 y 14 horas bueno pues entre 12 y 14 horas diarias durante seis años que es una barbaridad que hacen de caso muy bueno yo no he tenido un rato mejor tenía 16 botones en el lateral 2 detrás de la rueda más luego el de la rueda más luego el clic derecho izquierdo una pasada yo no he vuelto a tener y luego era muy preciso yo me acuerdo que yo tenía así la mano hacia así yo hacía él estaba mirando aquí yo tenía una sensibilidad si no me acuerdo de 16.000 dpi si no recuerdo mal si no era más que ahora ya no veo ratones tan sensibles los veo como máximo de 16.000 cuando después de este yo me acuerdo que hubo razers de 32.000 o 36.000 no me acuerdo ahora bien o sea de bastante más sensibilidad y ahora como que hemos vuelto otra vez a los 16.000 como que eran demasiado ya no me voy a meter en el modo rgb que era totalmente controlable tenías también controlable en las macros lo tenías todo era una pasada yo de verdad que no he visto un ratón tan bueno como este y bueno hoy me apetecía hablaros de él porque sinceramente cuando tienes has tenido uno de los mejores ratones que has tocado nunca y que hoy a día de hoy sigues tocando es que el otro día cuando fui a mediamark vi el logitex el g51 el nuevo este que tiene tiene un botón exclusivamente la rueda está pues tú puedes obtener la loca que tú le das y empieza a girar como una loca o la puedes tarar por decirlo de alguna manera es que ninguna de las dos versiones me gustaba demasiada sensibilidad y no era configurable porque en la rueda lo que hacías pegabas un poco un pequeño giro chas y te bajaba hasta abajo de golpe y él y tarada igual solamente que la rueda no giraba a lo loco no sé yo creo que no se ha vuelto a hacer un ratón tan bueno como este y por eso quería hablar yo ahora por ejemplo para que veáis el cambio que di tengo un victim de estos de amazon que no valen para nada pero bueno por lo menos la función me sirve entonces a veces cuando yo me quejo de falta de botones es porque yo he pasado de tener un racer a este un racer pues con 22 botones o 20 botones a uno con cuatro botones entonces pues te quedas en plan pero para que veáis que yo cuando os digo algo de es que da mucha ventaja es que jugar con eso da mucha ventaja es porque lo sé yo este fue el único ratón que tenía pues eso que podía usar macros y demás yo reconozco que si eres bueno con un ratón cutre cuando agarres uno muy potente eres dios yo lo reconozco eso es así pues lo mismo a todo el que quiera ser alguien en un videojuego le recomiendo que empiece con un ratón bueno y si vale esto con un ratón malo y si vale para ello entonces ya desembolsa un dinero porque a lo mejor desembolsas un dinero te acostumbras a jugar siempre con macros y demás que no es lo idóneo porque entonces no mejoras no te enfrentas a gente que va con más ventajas que tú y y no mejoras porque probablemente seas tú el que hayas ventaja o estés igualado entonces yo recomiendo eso pues muchas veces cuando yo hablo de los profesionales a este profesional y tú le quitas los cascos maravillosos esos que tiene que son capaces de posicionarte en cualquier lado a una distancia de la leche que te pueden oír venir desde en el juego a lo mejor desde 500 metros que te oyen venir y saben desde dónde vienes les quitas esos casos sobre todo esos cascos y luego le quitas el ratón y le pones con unos cascos como juega la gente normal y un ratón normal y no saben jugar la mitad de ellos se les ha olvidado cómo se jugaba sin esas ventajas que hacerme caso son ventajas no sabrían jugar y si os lo dice alguien que ha tenido el ratón a mí me costó mucho acostumbrarme al nuevo ratón yo por ejemplo cuando aquello jugaba mucho al lol e incluso jugaba al héroes y me costó mucho porque eran para las las habilidades normales yo tenía el 1 2 3 para el ar tenía él para la de delante el de detrás era para la pasiva o la activo la que se podía activar claro pasar de eso a tenerlo que hacer todo con el teclado y demás pues bueno fue un cambio un poco que me costó sinceramente y luego puedes añadirle perfiles pues esta configuración para el guild wars esta configuración para el héroes y el software automáticamente te lo identificamos es una pasada yo ya os lo digo y sobre los profesionales ya los digo les quitas todos los periféricos y el monitor le pones uno normal de 60 hercios y no saben jugar en serio lo que pasa que al principio hicieron una un desembolso fuerte muy fuerte y tuvieron la suerte de que tenían más ventaja que otras personas luego además que no eran mancos también porque a ver algo de calidad tiene que haber y bueno pues salieron hacia adelante pero es lo que hay y lo digo en serio yo de verdad que si os interesa algún ratón de estos buscad este modelo este que ya no puede estar tan caro este es el razer naga epic el de 2012 si no me equivoco y mira aquí os lo dice mmo gaming porque yo me gusta mucho el modelo mmo a mí me gusta mucho jugar mmo y de verdad hacen de caso vais a notar la diferencia y este modelo no puede estar ahora caro de hecho yo le voy a volver a buscar a ver si le encuentro lo que pasa que claro yo lo tuve que comprar razer y me llevo y me tardó ahora no sé si lo venderán otras marcas pues claro bueno aquello además que no estaba tan desarrollado demás pero buscarle y a ver si tenéis suerte y sale barato yo espero poderle encontrar por un precio contenido a mí me costó casi 200 pavos este ratón pero hombre hoy en día gastarme 100 pavos en este ratón me lo gastaría con una sonrisa porque sé lo bueno que es y nada eso os quería hablar un poco de que de este ratón me puse nostálgico y dije pues hoy quiero hablar de esto y nada si le encuentro os dejaré un link y si no pues nada yo sé que hay una revisión de él bueno hay varias revisiones pero no sé yo me quedaría con este modelo porque las revisiones que he visto es un poco más pequeño y más ligero y más tal pero te vale lo mismo y y pues me parece es que este es maravilloso de verdad el tamaño y todo y yo soy de mano pequeña y rápidamente te adaptas a él no sé yo creo que es perfecto hay racer lo hizo perfecto todo y ahora como se ha puesto de moda todo este tema pues hay que hay que intentar relanzarlo de nuevo así que nada me voy lo siento por estos días de inactividad pero entre que tuve problemas con el ordenador tuve que probarlo el día siguiente salí y ayer he estado haciendo pruebas otra vez pero ya en directo más serias no he podido no he podido no he tenido tiempo básicamente ya no tuve tiempo ni para noticias así que eso os contaré hasta luego